Ahora todo está bien, como se prepara, esperándose los malos, no hay nada que ir, 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 no hay nada que ir. Ahora estamos con Gonzalo Díaz del Olmo, que es el que nos va a presentar el nuevo curso de Catering y Banking que trae el Instituto del Sur, es su programa de extensión profesional que es buenísimo. Un fuerte aplauso por favor, chicos, para Gonzalo, ¿cómo es? Aplausos, chiquita, aplausos, ¿qué pasa acá? Qué mal, chiquita, ahí con laditos así. A ver, qué profesional, cuéntale a la gente un poquito qué vamos a ver en estos cursos que están dando en el Instituto del Sur. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como parte de lo que nos brinde el Instituto del Sur hoy en día, tenemos el curso de Catering y Banking. Dentro de este curso es prácticamente, uno, afianzarnos conocimientos que ya tienen pequeños empresarios dentro de nuestra ciudad, y otra, encaminar a aquellas personas que quieren poner su propio negocio sobre lo que es Catering, y así apoyar a muchos eventos que hay en nuestra ciudad. O sea, el día tienes tu empresa, ¿no? Y el patita que va, ¿no? Que va a hacer las compras, te dice, ¿sabes qué? Son 30 panes, son 3 pechugas, y en verdad, para que tú sepas también exactamente las medidas del producto que se prepara. Exacto. Dentro del curso, no es solo un curso que es prácticamente 100% práctica, sino que también hay cursos que son teóricos, en los cuales ayudan a encaminar esto, que son cursos de costo, de bromatología y de DPM, ¿no? Bueno, ahora, en el caso del curso, por ejemplo, si yo quiero saber exactamente la cantidad de todo eso, ¿tengo que ya tener alguna noción sobre el tema o no? No, empezamos desde cero. Hay personas que van a nuestros cursos, que si no les digo, ya tienen su propio negocio, y otras que van desde cero, y van y comenzan a tomar los conocimientos respectivos, ¿no? Del caso. Claro, en realidad, yo siempre he dicho, y esa es una de las razones por las cuales yo también he tomado un curso de extensión profesional en el Instituto del Sur para poner mi empresa de Katering Infantil, es que uno tiene que ser, o sea, para que tú puedas ser buen jefe, tienes que haber hecho todos los oficios de abajo. Si tú vas a ser jefe de alguien, tienes que saber animar, tienes que saber cocinar, tienes que saber hacer cosas, tienes que ser administrador, contador, todo. Hasta la barra. Hasta la barra. Hasta la barra. La gente que quiere aprender un poquito, por ejemplo, si a mí me gusta un poquito cocinar con la mamá, con la tía en la cocina, puede ir a ver esos cursos y a mí mi propio negocio. ¿Cuánto tiempo demoras? Bueno, en este curso está separado en módulos, en diferentes módulos de cocina y todo. Más o menos el curso está entre seis y ocho meses. Seis y ocho meses, que no me parece nada exagerado. Los cursos son los lunes, miércoles y jueves, y los horarios son de seis y cuarto a nueve y cuarto de la noche. ¿Qué voy a aprender a preparar en este curso de catering? Para la gente, ¿está que les hace agüita la boca arriba a mi productor? Sí, a mí también. Sí, mi productor desayuna esto y más. Más esto. Dos, 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 tres, más o menos. Sí, dos, dos, tres, más o menos. Exacto. ¿Qué vamos a aprender más o menos? Bueno, en estos cursos tenemos un módulo que es de desayunos, de alimentos de desayunos. Ah, mira. Cursos de sandwich, de bocadillería, bocaditos dulces, bocaditos salados, con celes. Es un poco, sí, subes un par de kilos por lo menos en el curso. A ver, ¿cómo me preguntamos? Y te diré, no es que no es para la gente solamente que le gusta cocinar, porque yo, si seré sincera, no he cocinado en mi casa ni nada por el estilo, porque yo nunca me gustaba. Es el agua, es el agua. Y yo aprendí, no, eso es mentira, aprendí a cocinar por necesidad, porque mucha gente en realidad, jóvenes, que se van a vivir solos o que yo, que se, de pronto deciden hacer una dieta para que no se tienen que aprender a cocinar solos, y yo le agarro del gusto en el curso. Amiga, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Por favor, para la gente en su casa que trae ese agüita a la boca. Bueno, dentro del módulo de sándwich que tenemos en este curso, vamos a preparar el día de hoy, un sándwich campechano, un sándwich de pavo chino y un sándwich tricolor. Campechano, pavo chino y tricolor. Y tricolor, me mataste con los nombres, pero vamos a ver lo que está en su casa. Anoten, por favor, qué es lo que necesitas. Gracias al Instituto Jesús, comenzamos. Empezamos. Vamos a empezar primero por lo que es el sándwich tricolor. Tricolor. Este sándwich tricolor, los ingredientes son pechuga de pollo, sancochada. Pechuguita de pollo que la tienes a la mano de la casa. Que ya la tenemos. Después vamos a utilizar mayonesa. Mayonesita. Aceituna. Aceituna. Huesada. Exacto. Queso paria y pan de molde. Nada más. Es simple y sencillo. En tu casa para que hagas un super saúl para tu hijito para el colegio y no le lleves el calentado de hierro. Sí. Cuando vas a calentar tu frijol, el chito le va a hacer mal al estómago. Entonces vamos a empezar con nuestra pechuga de pollo. Vamos a picar finamente. También tienen cursos para coctelería, para barman. Sí. Ahí me voy a escribir yo, creo. Y es super práctico, dinámico. Vamos a moverlo un poquito para que me pueda escuchar bien la cámara. Exacto. Ahí está. Estamos jugando la pechuguita de pollo. Pechuga de pollo, sancochada. ¿Cuál es el truco de repente que la gente en casa quiere? Para cocinar una pechuga de pollo. Para que quede en el punto del tacto con un sándwich. Una es aromatizar primero nuestra agua. Ah, exacto. A lo caliente. Pues es de unito. La podemos aromatizar con laurel. Laurel. Con apio. Apio. Y siempre ponerle un toque de sal para que la pechuga ya comience a cocinar con sal, ¿no? A ver, no te hagas. Porque no va a estar ni la sal así. A ver, no te hagas una pechuga que no va a tener sabor al final. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro pollo picado. Pollo picado. También se puede preparar con este tipo de mezcla o de pollitos. Se puede preparar con unos pirotines, ¿no? Exacto, también. A nosotros me encantaban a mí en las fiestas, los pirotines con pollo. Vamos por la mayonesa. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que en realidad la pechuga tiene que tener un punto de cocción exacto. Porque si no se empieza a decir la chanza desarma y no se puede cortar como la ha cortado él. Exacto. Otro tip que podríamos dar a las personas es que una vez que tenemos nuestra olla, ya pasaba más o menos, dependiendo de la porción que tengamos de jilete, unos 20 minutos. Una pechuga promedio, ¿no? 20 minutos. Entonces, más o menos, apagamos y dejamos tapada. Y que termine la pechuga de cocer a vapor prácticamente. Ah, mira. Esto hace que nuestra pechuga no se seque demasiado también. Claro. Pero si la pechuga ya es carne, ¿qué seque? Entonces, para evitar eso, hay que decir, ¡mum, mamá, qué rico! Bueno, para que me digan al tiempo, esa es la idea. ¡Qué rico tu sándwich! Y esto también tiene que tener una pastilla. Dijiste, ¿qué tal el sándwich en el colegio? Mis amiguitos no quisieron recibirlo. Si no se volvieron sus amiguitos. No, esto va tan rico. Exacto. Para evitar esto, ya el padre de los títulos que nos está dando, el instituto de eso. Entonces, tenemos nuestro pollo. Vamos a poner los triples. ¡Qué rico! Los triples de Lima con muy nazos. A ver, aceituna. Aceitunita. Y la tenemos fileteada. Deshuesada y partidita. Deshuesada y partidita. Deshuesada y partidita. Exacto. Es un sándwich sencillo. Claro. Es una variación al triple clásico, ¿no? Que es el del tomate. Y también el de lechuga, perdón, el de palta, tomate y huevo. Y huevo. Esto y mucho más puedes aprender en el Instituto del Sur. Ahí está. ¿Cómo la gente puede tener información acerca de estos cursos? Sí, eso es muy importante. Acerca de estos cursos. Uno, los pueden encontrar en la página web del Instituto. ¿Puedo hacer eso? No estoy gritando. O acercándose también al área de información. Y vamos a poder obtener información de este curso. Es el menos una vuelta por aquí por la avenida Parra. Corre el Instituto del Sur y abrigo todos los cursos que tiene. Y tenemos los cursos ahí. Pero ¿sabes qué? Otro tema súper fácil por la que yo me enteré, en realidad, es en las redes sociales. También es por el Facebook. Tú entras a Instituto del Sur de Estudación Profesional, le das like y yo encontré ahí los cursos. Entras a los cursos, ahí te dan un link. Exacto. Te apretas el link y te salen todos los cursos que llevas, cuánto cuesta, cuánto dura, cuánto tiempo, de qué hora a qué hora. Así es que si te gusta la forma mía y te gusta el catering, ya sabes que el Instituto del Sur te ofrece la mejor opción para que puedas aprender. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Entonces, empezamos. Aseitunita. Aseituna. Otra vez pan. Tenemos el pollo con mayor de perra y el queso. El queso lo podemos variar. En este caso estamos utilizando un queso paria, podemos utilizar queso edam, queso andino, dependiendo del costo que nosotros le pongamos a nuestros. Exacto. Muy interesante. Y hasta para ráfilos, tránsito y sencillo. Y para hacerlo, nos toca, hermanita, ¿no? Claro. Justo hoy día no he tomado desayuno, mía. Sí. Qué coincidencia es de la vida. Exacto, así es la vida. Es el destino. Es el destino. Ahí está, mira. Para negocios también me parece, ¿no? Los voy a hacer un poquito más al destino para negocios, a mí me sirve. Claro, porque hay un pan, ¿cómo se llama? Hay uno más grande. El pan Pullman. El Pullman. Exacto. Entonces, para negocios también sirve, es súper importante que se vean. El siguiente, ¿cuál es? Entonces, y tenemos nuestro primer sándwich, que es el sándwich de color. Ahí está. Muy bienvenido. El siguiente sándwich de color. Ahí está, para que puedan enfocarlo. Perdón, perdón. Para que puedan enfocarlo en mí. Mi camarero fue lo más. También trabajamos aquí en Spielberg. Sí, sí, sí. Ok. Ahora vamos con nuestro siguiente sándwich. A ver, tu refiero, tu refiero. A ver. Vamos a utilizar en este caso un pan shabatá. Un pan shabatá que lo encontramos en la tienda, baratísimo. Igual, dependiendo del evento al que vayamos a atender, dependiendo del costo que nosotros le pongamos a nuestro sándwich, podemos utilizar este pan, que es un pan personal, o los mini shabatá que también nos encontramos. Para los bocaditos. Para los bocaditos, ¿no? Para los bocaditos, ¿no? Si tienes un negocio en tu casa y siempre va una señora a dejarte los sándwiches para que tú vendas, tú mismo puedes prepararlos ahora con el pan shabatá. También, también lo puedes tratar con el pan francés, con el pan tolete, con el pan, con el pan que tú quieras. La variedad de pan va a depender mucho también del gusto y del gusto que siempre tenga nuestra preparación, ¿no? Exacto. Ok, vamos a hablar. Aquí la gente va a fila con las cosas que yo, a ver. Entonces, tenemos nuestro pan shabatá. Ahora le apliqué que... Y vamos a preparar el sándwich campechano. Sándwich campechano. ¿Campechano por qué? Sí, campechano viene de una palabra que... El significado de la palabra campechano es de ser generoso. Ya, mira, qué bonito. Entonces, es un sándwich que tiene buenos ingredientes y que van en cantidad. Entonces, tenemos lomo. Lomo fino. A ver si usted es campechano, nos va a dejar todos los sándwiches acá. Lomo fino. Y ya lo tenemos gratinado. Ya está gratinado. Con queso anillo. Con quesico, qué rico. Como me encanta el queso. Lo tenemos ahí. Estoy que me aguanto. Y para esta preparación, tenemos... Esto es como una ensaladita que tenemos ahí. Son saliarrutas blanqueadas. Tenemos... ¿Qué es lo que tiene? Champiñones en láminas. Champiñones. Ahí se lo voy a enfocar en mi camadora. Espinaca. Espinaca blanqueada y cortada en chifonada. Chifonada es el corte parejo que se le da a la... Exacto. Espinaca, champiñones. Pimiento. Pimiento. También juliana. Y lo tenemos con mostaza. Cateado con mostaza. Y aceitunita. Y aceituna negra también deshuesa. Ah, esta aceituna negra como mi color. Entonces, tenemos nuestro lomo ya gratinado con el queso. Y lo único que vamos a hacer es agregarle nuestra preparación de verduras salteadas. Entonces, yo creo que no esperes a que venga la señora. No. Tú misma en tu casa puedes empezar y dices, y esos cursos le van a servir para toda la vida. Para el negocio, para que sepa hacerlo, para las familias. O simplemente para... Tienes un evento, un compromiso, y lo haces para los invitados. Exacto. Incluso para la casa. Claro. Me olvidaba, para darle frescura, el tomatito. El tomate. Se me pasaba el tomate. Gracias, Instituto del Sur, por esta delicia. ¿Qué ha pasado? Entonces, yo me tengo que no me traer de calma. Perfecto. Abregamos. Esta alaiza que está buenísima. ¿Tiene algún tipo de aceite o algo? Salteada con aceite vegetal, aceite de oliva. Salteadita, no muy bien. Salteada. Y muchas, exacto. Excelente. El pimiento no es un insumo que necesite mucha cocción. El champiñón mucho menos, porque automáticamente comienza a deshidratarse por el cambio de temperatura. Abregamos nuestros vegetales. Ojo, que ya están salpimentados. Ya están con pimenta. Aparte que de por sí ya el quesito tiene sal. Exacto. El queso abrino es un queso que ya tiene buena cantidad. El queso abrino es lo máximo, ¿verdad? En su casa puedes aprender y ya está en el que si quieres aprender muchísimo más. Y volverte un experto, tienes que ir al Instituto del Sur, sí o sí. Y tenemos nuestro sándwich, la tapa, y tú que estás comprando de la tía veneno. ¿Por qué comprando de la tía veneno? Y tenemos nuestro segundo sándwich del día de hoy. Excelente. Podemos presentarlo entero, podemos presentarlo partido, no hay ningún problema, no evitas la presentación. Ahí está. Y el último sándwich, y se te ocurre que tú mismo no te voy a invitar. El último sándwich, por favor. Y el último sándwich, es el sándwich de pavito chino. Pavito chino, eso pavito chino suena que tiene sillao. Exacto. No tiene sillao, pero lo trabajamos con salsa de oceo y con canela china. A ver, preparación en tu casa tienes que aprender sí o sí. Entonces, igual lo trabajamos en pan shabata. Shabata. En este caso, lo que tenemos para este sándwich que es la pechuga de pavo. Pechuga de pavo. Salpimentada. Salpimentada. Canela china y salsa de oceo. Corzo yo con menos pecho mi camarógrafo hoy día. La quito un poquito. Y salsa de oceo. ¿Y la canela china dónde la podemos conseguir? Mucha gente no sabe dónde conseguir este tipo de insumos orientales y realmente no sabe cómo agencia. ¿Dónde podemos encontrar la canela china? Actualmente ya la tenemos en muchas tiendas de abarrotes o si no de especerías, ¿no? ¿Qué garipipo? Y la pregunto como canela china. Canela china. Y luego va por una tienda, pero después de adquirir, ahí tenés. Canela china. Es un insumo bien aromático que también si nos pasamos en la cantidad, la preparación hasta llega a amargarse un... Y a mí desde hace tiempo me enseñaron cómo ponerle canela china de chaufa y me agujito de chaufa. Perfecto. Entonces, ¿quién tiene que pasar de eso si le hiciera el Instituto del Sur a meter? ¿Cómo está? Aprender. Igual, al igual que nuestros amigos campechanos, tenemos verduras típicas de un chico. ¿De un chico? Champiñones. Champiñón. Cebolla china. Cebollita china. Cebollita china. Cebollita china. Y pimienta. ¿Cómo la entao y pimienta? En este caso, el pimiento, el pimentón lo tenemos morroneado. ¿Morronear qué? ¿Cómo es morronear? La llama de fuego y ponemos nuestro pimiento encima de la llama de fuego. Ah, mira. Entonces, el pimiento se nos va a quemar y va a hacer que el sabor se concentre más. Una vez que está prácticamente quemado negro, agarramos, lo lavamos en agua y tenemos el pimiento. Ahí está. Cocido. Comence para que un poquito en casa se entienda un poquito más con el sabor de la parrilla, digamos. Exacto. ¿Está cierto? También. Así hizo con leche, se da a la parrilla máximo. Eso me pasó una vez cuando intenté hacer salsa con vino. No, no, en realidad sí, o sea, el alcohol se evapora, eventualmente, el fuego va a ceder en algún momento. Lo único que tienes que tener es calma y mantenerse alejado porque esto está bastante. Sí, entonces eso es quemé el techo y no me pegó, no me pegó. Seguimos preparando, por favor, aquí la recomendación para un flambiador, de hecho, es agregar el licor fuera de fuego, porque si lo agregamos tenemos que prender hasta la guardia con la que agregamos. Y eso y muchos más pueden aprender en el Instituto de Surah de Preparación. Entonces, tenemos nuestras gorduras salteadas, en este caso las tenemos salteadas con aceite de ajonjolí, si es que pueden llegar a sentir el aroma, la combinación de la aceite de ajonjolí con la canela china es espectacular, y luego con nuestra pechuga de pavio. La gente en sus casitas se debe estar preguntando, yo voy a ir al Instituto de Sur, me matriculo en el curso de Kettering y Banketing, y de repente voy a tener un profesor, así como aquí en el módulo, enseñándome y yo sentadista tomando mis apuntes. No. No. ¿Cómo es entonces? Tú que ya estás en Instituto. Es una experiencia totalmente vivencial, en realidad tú aprendes haciendo, aprendes haciendo, aprendes cocinando, aprendes picando, aprendes cortando. Desde ahora todos los estudiantes tienen un módulo donde pueden aprender. Exacto, los talleres que son de cocina son 100% prácticos, los alumnos se les explica, se les da los insumos, y ellos empiezan al 100% a preparar sus andres, sus bocaditos. ¿En la primera no? A la primera. A la primera. Sí, de verdad. Antes de que empiecen a llevar de hecho estos cursos, tienen un curso que es el de pre-cocina, donde les enseñan las técnicas de pelado, de picado, de cocciones, entonces ya entran a los cursos de sarbochería o de bocadito. En fin, la técnica es cómo cortar para no cortar el dedo también. ¿Cierto? Entonces ya están a los cursos y para hacerlo más rápido. Bien, terminamos el sarbochería, le ponemos su tapita. Le ponemos su tapita. Ahí está y le ponemos aquí al costado. Y ahí está. Mira, mira, mira qué tal, qué tal postal. Mira qué tal postal camarógrafa, por favor. Mira qué tal postal. Gracias al Instituto del Sur. Una de más donde la gente pueda, igual, cómo pueda hablar sobre esos cursos. Una, tenemos la página web del Instituto. Exacto. También lo encontramos en el Facebook, con Extensión Profesional. Extensión Profesional. A no pedir Extensión, no Extensión de Cabello, como usted dice, no. Extensión Profesional del Instituto del Sur. No, señores. Y también acercándonos al Instituto del Sur para pedir mayor información. Esta, si estás en tu carro, en tu comia, pasando por la avenida Parra, simplemente te bajas y vas al Instituto del Sur para llevar. Es súper fácil porque te puedes inscribir por Internet, como les comentaba, los links de Facebook para, porque ya en realidad esto es un mundo más globalizado en las redes sociales, todo el mundo maneja Internet, todo el mundo tiene Facebook. Entras al link, ahí está para que te preinscribas. Y yo lo hice por teléfono, yo llamé por teléfono. Mira. Te mandan un número de cuenta, cancelas ese número de cuenta, escaneas tu recibito y puedes ir a tus clases. Solo tienes que ir a recoger tu voucher y ya está. No tienes que hacer ninguna. Hola, ningún pago. Una vez más, papá. En verdad, gracias por estar aquí. Una vez más la invitación a toda la gente que esté en su carro. Tú le estás dio ansioso, me he intentado play para que puedas aprender algo. ¿Qué hay que decir, Iván? Bueno, muchísimas gracias. Y nos estamos también en el Instituto del Sur para que puedan estar con este curso y los otros cursos que nos ofrece el Instituto del Sur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, llegó la hora, no se voy a invitar a nada, ya sabes. Llegó la hora, a hacer el combate, nos vamos a una parosa comercial y regresamos como hace bien, ¿va? Nada, sí, ya ven. A mí todo lo más.